Hola, bienvenido a mi cocina, soy la doctora Patricia Peña y hoy les tengo una receta deliciosísima. Vamos a estar cocinando con uno de mis favoritos vegetales, el coliflor. El coliflor es un vegetal tan versátil, se puede preparar como un puré de coliflor o quizás como arroz de coliflor, sopa de coliflor, alitas de coliflor picantes y hoy les voy a enseñar a cocinar el coliflor estilo lebanese. Quiero decir que este coliflor va a estar lleno de limón y de cilantro y va a ser bien delicioso y estoy segura que les va a encantar. Quiero hablarles acerca del coliflor, los beneficios de él. El coliflor es un vegetal crucífero, es el hermano o la hermana del brócoli. Los vegetales crucíferos son maravillosos porque tienen potentes antioxidantes los cuales ayudan a proteger el cuerpo en contra de enfermedades fuertes como el cáncer. El coliflor también está lleno de fibra y tiene mucha vitamina C y recuerden que nuestro cuerpo necesita vitamina C para crear su propio colágeno. Entonces vamos ahora a enseñarle cómo preparar esta receta que aparte es bien práctica, bien rápida de preparar. Y otra cosita que quería mencionarle es que una taza de coliflor solamente contiene 25 calorías. O podemos comer todo el coliflor que queramos, si que estamos tratando de perder peso, este vegetal no nos va a engordar. Ok, vamos ahora a enseñarle cómo vamos a preparar esta receta tan práctica y vamos a usar una cabeza entera de coliflor, vamos a usar uno o dos limones, va a ser uno para exprimirle arriba el coliflor y otro de decoración. Ok, y vamos a usar dos cucharadas de maicena. Este coliflor lo vamos a preparar en el sartén, lo vamos a freír con un poquitito de aceite de oliva, aproximadamente unas tres cucharadas de aceite de oliva. Vamos ahora a cortarlo en pedacitos. Ya casi estamos terminando cortando la cabeza del coliflor y la queremos dejar en floretitas así, de esta manera, o arbolitos pequeñitos para que se pueda caramelizar rápidamente. So, este coliflor, esta flor estaba así, este arbolito y lo corté a la mitad para que se cocine más rápido. El coliflor, me encanta recomendar solo a mis pacientes que siguen nuestro programa La Última Dieta porque les ayuda mucho a no tener ansiedad, les quita el hambre porque tiene mucha fibra, pero también como es bajo en calorías, le ayuda a bajar de peso. Por eso, este es uno de los vegetales que si ustedes están tratando de perder peso, yo les recomiendo que lo coman mínimo unas dos o tres veces por semana. Y como había mencionado, se puede preparar de tantas maneras deliciosa. So, aquí tenemos ya la cabeza completita del coliflor, ya la hemos cortado en trocitos pequeños y ahora le vamos a añadir dos cucharadas de maicena o cornstarch en inglés. Y esto va a facilitar el proceso de la caramelización. Así de práctica es esta receta. Ahora la vamos a llevar a la estufa y la vamos a cocinar por cinco o siete minutos. Básicamente lo que estamos buscando es que cada arbolito esté bien dorado, bien crujiente. Después que esté todo el coliflor dorado, crujiente, lo vamos a poner en una bandeja a descansar. Vamos a preparar el jugo del limón amarillo. Otra cosa con el limón amarillo, el limón está lleno de vitamina C. Recuerda, la vitamina C es muy importante, ayuda a mantener nuestro sistema inmunológico fuerte, pero también ayuda con la producción del colágeno. Y vamos a añadirle el jugo de un limón amarillo a esta receta. Ya tenemos el jugo de limón aquí listo y ahora voy a cortar el cilantro. Vamos a coger un ramito de cilantro. Y me encanta usar el cilantro, de verdad que le da un sabor tan delicioso a cualquier platillo. Y es importante cortarlo para que el aceite del cilantro salga y le dé el sabor ese delicioso del cilantro. Ok, ya está bien caliente el sartén. Le voy a añadir aproximadamente tres cucharadas de aceite de oliva y lo voy a dejar calentar un poquitito más. Y lo vamos a cocinar a fuego medio esta receta, ok. Y aquí tenemos ya todos los arbolitos del coliflor preparados con la maicena. Y des en cuenta que no le hemos puesto nada de sazón todavía cuando ya esté todo caramelizado. Entonces le vamos a añadir la sal del mar y el jugo de limón y el cilantro. Ok, me parece que ya está listo. Y lo vamos a cocinar por aproximadamente cinco a siete minutitos. Estamos buscando que todos los lados se caramelicen. En unos minutos le voy a dar vuelta para asegurarme que todos los lados se han caramelizado. Vamos a darle la vuelta a ver cómo están. Perfecto, ya se están caramelizando. Y este método de cocinar el coliflor asegura que el coliflor es surtiente por fuera y suavecito por dentro. Y el sabor del aceite de oliva le da un sabor exquisito a estos coliflores. Ustedes quieren asegurarse que lo van a dorar en ambos lados. En todos los lados deben estar doraditos. Pueden ver que están caramelizados en casi todos los lados y eso es lo que queremos asegurarnos que cada lado está bien caramelizado. Ok, tiene este color dorado. O sea, hay que darle vueltas varias veces hasta que consigan tener todo el coliflor caramelizado en ambos lados, en todos los lados, mejor dicho. Ahora lo vamos a poner en el horno a 200 Fahrenheit porque vamos a seguir cocinando el resto del coliflor. Ok, finalmente ya está todo el coliflor caramelizado. Muy importante que todos los lados del coliflor estén bien caramelizados. Ok, ya llegamos al final paso. Vamos a poner todo el coliflor aquí adentro y vamos a añadirle el jugo de limón y el cilantro y la sal del mar. Huele tan delicioso. Estoy segura que esta receta va a ser una de sus favoritas. Y lo más maravilloso es que baja en calorías, es fácil de preparar, se puede guardar en la nevera por varios días, dos o tres días después que la preparas. O sea, puedes preparar una o dos cabezas de coliflor y guardarla en la nevera. Siempre le explico a mis pacientes que para comer saludable tenemos que aprender a tener cosas ya preparadas, alimentos saludables preparados, porque muchas veces llegamos bien cansado en la tarde de trabajar y no queremos cocinar mucho. Entonces, esto causa que la persona se vaya a un restaurante a comer afuera, a comer fast food, comidas rápidas o chatarras. Realmente esto causa muchos problemas y yo creo que esta es una de las causas principales de por qué hay tanta obesidad y sobrepeso, por lo menos aquí en los Estados Unidos, donde también en otros países como México y en otros países también hay mucho sobrepeso. Entonces, vamos ahora a enseñarles cómo preparar, cómo finalizar esta receta. Vamos a añadir el jugo de un limón amarillo. Vamos a añadir dos cucharadas de cilantro cortadito. Y finalmente vamos a añadir una cucharadita de la sal del mar. Y así de práctica. Huele tan sabroso el limón, el cilantro junto. Esta receta es una de mis favoritas y yo espero que a ustedes también les guste mucho. Recuerden suscribirse al canal de cocina y dale a like y recomienden este programa a sus familias y amistades para compartir con todos cómo comer saludable. Muchas gracias y feliz día y recuerden la salud entra por la boca, hay que comer saludable.